Por el lago de Maracaibo atraviesan decenas de tuberías sublacustres con producción de hidrocarburos, así como de agua que surte a la costa oriental del lago. Sin embargo, actualmente una de esas tuberías se encuentra perforada. Esto tiene más de dos años que estamos viendo este bote de agua. Se hacían las denuncias pero no procesaban nada. Supuestamente el tubo que viene de bifurcación de Cerro Cochino, que al lago entra dividido en dos tuberías de 36 pulgadas cada uno, que se unen en Punta de Palma. Llegan a Pequibén, allí procesan, la utiliza Pequibén, procesa agua y también suministra presuntamente a la comunidad del municipio Los Puertos, el municipio Miranda. Pese a las múltiples denuncias que han realizado los habitantes del estado de Zulia con la problemática del suministro de agua, reiteraron que hacen un llamado a las autoridades para atender las fugas de distintas tuberías de agua a lo largo y ancho del estado. Una oportunidad yo estuve en una marina que está aquí en Isla Dorada y salimos en la ancha y vimos que era agua. Salimos en la ancha y pasamos por un lado y veíamos que era agua. No sé si era agua potable, no sabemos qué tipo de agua era, pero era agua que estaba saliendo. Esto es grave, esto hay que investigarlo. Hay que intervenir a ver si acaso no es la causa de la escasez de agua que hay en el municipio de Miranda, aunque presuntamente, repito, esto es el tubo que viene de bifurcación, que entra al lago con dos tuberías de 36 pulgadas, que entiendo es agua cruda, pero que va hacia Pequibén para ser procesada. Las fallas en el suministro de agua por tuberías en los hogares zulianos ha originado que los habitantes del estado dependan del vital líquido al adquirirlo a camiones, cisternas o a la creación de pozos artesanales. Lo único que te puedo decir es que aquí a Isla Dorada hay que comprar el agua. Cada edificio tiene que comprar cinco camiones de agua diario. Perdón, diario no, por decir, ahí ponen el agua los lunes y los jueves. Cada vez que ponen el agua, cada edificio tiene que gastar cinco camiones de agua.